Yo puedo hacer esto, yo tengo que, tengo que. ¿He olvidado algo importante? ¿Extractor de DT? ¿Qué quiere decir? ¿Qué estoy olvidando? ¿No nos llevamos allí hace un par de semanas? ¡Frisk! Pero, Frisk... De Compatarios. Fue... Fue mi culpa nuestra, ¿no es así? ¿A dónde podrían haber ido tan rápido? Debe ser agradable. Tener hermanos que te apoyen. ¿Te das cuenta de lo peligrosa que puede ser esta amistad? ¡Mánster Kid!